¿Conoces al abadejo? En este vídeo, descubriremos por qué este pez es tan especial. El abadejo, también conocido como gadus morua, es un pez del océano Atlántico Norte, apreciado por su carne sabrosa. Su carne blanca y firme lo convierten en un favorito en cocinas de todo el mundo. Desde la parrilla hasta el horno, las posibilidades son infinitas para preparar este delicioso pescado. Además, es una excelente fuente de proteínas magras y omega-3, esenciales para una dieta saludable. Pero debemos recordar, su sobreexplotación amenaza su existencia. Apoyemos la pesca sostenible. En resumen, el abadejo es un tesoro culinario, pero su conservación es nuestra responsabilidad. Únete a nosotros en la misión de proteger al abadejo y nuestros océanos. Suscríbete y dale a like para más gracias.